Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía conciencia Y era una mala mujer Se huyó con mi herencia Para nunca jamás volver A la orillita del río A la sombra de un pirú Sin querer fue todo mío Una mañanita azul Y ya después en la piragua Nos fuimos a navegar Y hay como se movía el agua Cuando yo la volví a besar La orillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Ya después en la piragua Nos fuimos a navegar Y hay como se movía el agua Cuando yo la volví a besar Y hay como se movía el agua Y hay como se movía el agua